Bueno, buenas chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy. Aquí Dogerman en Haciendo Tareas Pendejas de un Killet, ¿ok? Primero, vamos a empezar repeliendo al gringo. Esto ya es algo nuevo, novedoso, ¿verdad? ¿Y de qué se trata esto, gente? Es simple, le vamos a enseñar al gringo quién manda, ¿sí? Se llama The Ting y le vamos a meter, le vamos a meter todo lo que se llama Carreco por la colita. Vamos a llevarnos la M16 porque esta M16 no dispara de 3 en 3. Y no vamos a llevar el fierro porque yo no salgo sin ese fierro, ¿ok? Vamos a repeler al coño de la madre ese que le encanta atacar. O sea, solo tengo 19 de oro, güey, el tipo me ataca. Neta, neta, neta. O sea, neta. No entiendo cuál es la lógica, yo sé que quieres datos, información, bla, bla. Bueno, vamos a hablar de algo random porque, bueno, estos gameplays de un Killet también aburridos. Así es que vamos a hablar de algo como lo que te dé a traer para que te entretengas. Mínimo para que lo escuches mientras lava los platos o... Mientras te lava los dientes, no sé, a la verga, algo. Entonces, déjate. Repele el ataque a Shombie. No me digas qué hacer, perra. Bueno, ahorita me acabo de dar cuenta de algo. Que le quité el puto volumen. Y realmente no sé si lo escucha en el juego. Así es que vamos a ver. Le voy a quitar la música porque... Sí, creo que... Se la voy a dejar. Se la voy a dejar. Igual es un test. Es un test. Bueno, la cosa, gente, es de que... ¿Cómo les explico, men? Olvídalo. Ahorita se nos ocurre algo. Bueno, hace un buen rato estuve hablando con unos compañeros al respecto de esto de la Allstars. ¿Sí? Y los que siempre... Al tema que siempre quisimos tocar o llegar es que siempre o siempre de siempre la gente lo primero que cuando mira un evento es a ver los premios. ¿De qué van a regalar? ¿Qué van a dar de premios si no lo entro? Sí, nos dimos cuenta de eso. Entonces, gente, por si no saben qué es la Allstars, es reunir a los youtubers que hablen español o gringo, no sé, algo que hablen. Tomás con que tengan videos comentados, güey, sobre The Ad Trigger. O The Ad Trigger, ya, perdón, ok. O sea, y bueno, vamos a invitar youtubers. Ustedes van a nominar también que youtubers quieren que vengan a esto de la Allstars. ¿Y qué es el Allstars, gente? Son etapas de eliminatoria, como un torneo de youtubers, ¿sí? Que nos vamos a poner a jugar The Ad Trigger en la gasolinera, pero con un límite de tiempo, ¿sí? O sea, porque si estamos jugando a ver quién hace más rondas o quién hace más puntuaciones, pues el más pro va a ganar, ¿sí? Pero debe de haber algo de igual de condiciones, algo que digas tú, oye, pues, a la verga, ¿no? Algo, o sea, ¿cómo les explico, men? Eh, digamos, tiene que haber igual de condiciones para todo, inclusive para los nuevos. Esto es gente que no sabe jugar o que va comenzando, pero aún así ya tiene mínimo nivel para meterse a la arena, ¿sí? Ese va a ser el requisito indispensable, ¿sí? Va a ser el requisito indispensable. Y, pues, bueno, hay que invitar gente, obviamente, hay que invitar gente y, pues, eso me voy a encargar yo. Voy a invitar gente, pero también voy a ocupar ayuda de ustedes, porque los youtubers le hacemos mucho caso al público, ¿sí? O sea, lo que queremos es que nos vean. No sirve de nada, o sea, de nada sirve, de nada, o sea, no sirve de nada tener videos o comentar o hacer algo sin la gente, no los ve. O sea, a mí, en lo personal, no me gustaría hacer videos y que la gente no los vea, ¿sí? Por eso mucha gente dice, no mames, ya eres famoso, ya te olvides de los subs. No, güey, los subs son la parte importante de un canal, ¿sí? A este le voy a enseñar mi fierro. Pío. Vamos. Ya me imagino al tipo, güey, al tipo que me mandó al zombie. Le pongo mucha vida y le pongo mucho daño a la verga y voy a matar al dog. No. Cosita. ¿Estás viendo que ni tus pinches zombies me alcanzan, güey? ¡Wow! ¡Finta, perros! ¡Finta! Mira, 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 mira cómo corre el dog. ¡Jo, jo, jo! Ah, no, esa es otra, es una cumbia de tanto cosas, ¿verdad? Perdón, señor copyright, perdón. Ok. Entonces, gente, esto del All Stars va a tener premios, pero tengo que ver primero de los premios. Porque esto, pues, obviamente, como no somos personas de dinero y como la gente, pues, va a querer a huevo dinero o va a querer armas o va a querer oro. Y, pues, ¿cómo vamos a atraer a la gente? Y, pues, que se quede, ¿sí? Porque una cosa es... Una cosa, pues, es... No sé. O sea, básicamente alguien puede decir, yo sí participo, pero sí hay premios nomás, ¿sí? Pero me gustaría que la All Stars fuera algo más light, algo más gratuito, porque va a ser la primera vez. Pero mucha gente va a decir, pues, es la primera vez, güey, deberías ponerle más ganas, bla, bla, ¿sí? Yo entiendo eso. Como es la primera vez, debería ser un evento importante o... O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Yo entiendo todo eso. Tampoco crean que soy pendejo. Como les digo, yo soy un jugador. Yo también veo por el juego. Yo también veo por todo esto. Sí, sabemos que The Ad Trigger 2 está muriendo. Y muy, muy feo. ¿Y por qué pasa esto? Por Madfinger. O sea, no hay explicaciones. Madfinger. Ese es el problema del videojuego. Entonces, gente, la cosa es que, pues, bueno, me gustaría hacerlo algo light. ¿Cómo es esto? Sí va a haber premio, pero no realmente para los youtubers. O sea, ni para mí, ni para... No sé, pongamos nombres al azar. Ni para Petra, ni para Tobías, ni para Alfredo, ¿sí? O sea, ni los youtubers vamos a ganar. Entonces, ¿para qué participan si no...? No, la cosa es de que ustedes, como personas que miran los videos, Apoyen a todos estos youtubers. A todos. Sí, a todos. Todos ustedes tienen que... Tienen que apoyar este... Este especie de evento. Que se llama Allstars, ¿no? De realmente, pues, no sabemos cómo le vamos a poner. Yo digo que Allstars, pues, porque somos las estrellas. Porque mucha gente dice, pues, son famosos. Y que no sé. Aunque tengamos 100 subs, creen que ya somos famosos. Cositas. Entonces. No, gente. No por tener subs eres famoso. Tienes que saber eso, ¿no? De que no porque tengas unos poquitos subs eres famoso. Yo les digo, no... No soy una persona que yo me digas tú. Uy, eres un youtuber grandioso. Lo que tú... No. Sino que en lo personal, yo soy una persona que le gusta hacer blogging. Que soy una persona que le gusta hacer gameplays. Let's plays también. O sea, no nada más subir lo mismo cada rato. Como se dan cuenta, subo videos random de vez en cuando. Lo que dicen, y siempre recibo los mismos comentarios de copy page. De que, pero mira ese. Oye, qué clase de A-Trigger es ese. Y qué clase de juego es ese. O sea, siempre. ¿Sí? Quieren innovar con sus chistes malos y no se puede. Entonces, ¿qué va a hacer bien la Allstars? Los suscriptores se van a unir a un team. A un team. Y no vamos a dividirlos en dos equipos. No. Sino que vamos a dividirlos por porra. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso, gente? Van a, por ejemplo, van a entrar 15 personas. Por decir así, 15 personas a la Allstars. Eso significa que van a haber 15 equipos. ¿Sí? Van a haber 15 equipos. Y tú dices, no mames. ¿Qué pedo? Entonces, eso se oye feo, ¿no? Pero es una opción. También puedo juntar a tres personas. A tres de esas 15. Y hacemos varios equipos. Hacemos cinco equipos de tres jugadores. O sea, chequense eso, ¿no? Tiene que haber teams. Teams. ¿Para qué? Para que el suscriptor pueda jugar y pueda ganar. ¿Sí? No sé si me entienden o lo estoy diciendo muy a lo pendejo, ¿no? O sea, la cosa es de que tú te vas a unir a un team. Eso te... ¿Y eso qué significa? Que con eso tú vas a apoyar al equipo. Por ejemplo, si yo estoy en el team... Caracoles. Si yo estoy en el team Caracoles. Y va a estar conmigo, no sé, Caswell Grey y el Drey. Por decir así. ¿Sí? No sé. Esos son los primos que se me ocurren porque, bueno, son mis brothers, ¿no? En fin. La cosa, gente. Nosotros somos el equipo Caracoles. Y, no sé, el Cannibal y... Y Milky y Chris Humber, por decir así. Se hacen del equipo Jaguares. Los Jaguares de Durango, no sé. Jaguares, ¿no? Eso significa que ustedes tienen una oportunidad. Solamente una. Tú te vas a unir a un bando. ¿Sí? Te vas a unir a los Jaguares o te vas a unir a los Caracoles. ¿Sí? Eso depende de ti. Pero tienes que saber que solamente va a haber un momento para que te inscribas a uno de los teams. ¿Sí? Tú vas a apoyar al team que tú creas que va a ganar. O sea, tú puedes decir. No, es que el Cannibal está en el equipo de los Jaguares. Va a ganar el equipo de los Jaguares. ¿Sí? O vas a decir. Güey, es que el Caswell Grey está bien chingón. Y, pues, no mames. Caswell va a ganar. Porque tiene todos los packs. Porque sabe jugar más que todos. Porque lleva más tiempo jugando que todo el mundo. O sea, así. Tú vas a decir. Güey, yo creo que estos van a ganar. Yo creo que... Y tú te vas a unir a un team. ¿Sí? Tú te vas a unir a un equipo. Esto te va a dar la oportunidad de que apoyes al equipo. Si el equipo gana el evento de All Stars. Todos los que estén apoyando a ese equipo. Se les va a sortear unos premios. ¿Sí? Pero solamente para los que estén dentro de las inscripciones. ¿Sí? Creo que lo estoy diciendo bastante bien. Y si no, pues, igual los voy a tratar de resumir al final. Como siempre. Ya saben. Entonces, fíjate. All Stars va a ser un evento que queremos que se haga grande. Que sea conocido. Obviamente, Madfinger no nos va a dar el apoyo que, bueno. Que nosotros necesitamos. Porque Madfinger está ocupado. Porque Madfinger no le interesa. No tenemos idea. ¿Sí? No tenemos idea. Lo único que sabemos es que no nos apoya. Es que tenemos que hacer los eventos nosotros. Y no está nada mal. Porque básicamente nosotros somos los que hacemos las cosas. En esto de Madfinger Games. O sea, ellos toman esto de hacerle caso a los jugadores. Sean buenas o malas cosas. ¿No? Porque también han tomado buenas y malas ideas. ¿Sí? Pero la cosa, gente, es de que... Bueno. Hay que... ¿Cómo les explico, brothers? Hay que denotar... Hay que denotar... Que... Que esto del evento se trata más bien para reunir a la comunidad de nuevo. Como saben, hace mucho que no hacemos nada que atraiga a los suscriptores. O sea, básicamente están buscando un killet. Todo mundo está buscando un killet. Pero se aburre, gente. Yo me aburro viendo videos de un killet, cabrón. Lo único que haces es ver a un pinche Clark corriendo a toda velocidad, güey. Con una pinche escopeta que mata de un tiro. Neta. Todas las putas partidas, igual. Todas, todas, todas. Y yo... No, mijos. ¿A qué hemos llegado, güey? ¿A qué hemos llegado? O sea, no miras televisión porque pasan puras pendejadas, güey. Y ahora en YouTube hay puras pendejadas. O sea, ¿en qué clase de mundo vivimos, no? Ya no te entretienes con nada, cabrón. Prefieres quedarte viendo memes que estar viendo videos. Te ríes... Te ríes más rápido, te entretienes más. No sé, digo. Entonces, yo veo esos videos que dicen... Bueno, yo los veo de reojo. Porque realmente no es que me meta a ver todo el gameplay. Y dicen... Ejemplo, ejemplo. ¿Sí? Dicen, no sé. Catswell contra... Contra Cannibal. ¿Sí? PvP en un killet. Yo sé que ese pinche gameplay no va a durar ni tres minutos. ¿Sí? Porque estamos hablando de dos cabrones que se van a sacar los ojos. Que en cuanto se vean se van a tirar ácido. Psss. Dicen los ojos y... ¡Ah, la verga! ¡Ah! Aparte, no hay pantallas en un killet, güey. Están muy chiquitas. Demasiado chiquitas. Apareces a un lado del puto. No mames. Entonces. Un killet no es un juego que atraiga al público. Un killet solamente es para jugarlo y ya. O sea, es un juego multiplayer muy seco. Y la gente no le agarra mucho entretenimiento. ¿Sí? Hay mucha gente que intenta. Hay mucha gente que lo intenta. Que intenta subir gameplays de un killet para poder... No sé. Tener más público. Lo que tú quieras. Pero los únicos... O sea, los únicos... Gameplays que dan vistas son cuando sale un update. Si tú sacas un skin nuevo o un arma nueva y la muestras antes que todo. Tú ganas los... Tú ganas las views. Tú ganas los suscriptores. Pero después ya no tiene caso, ¿no? En cuanto a mí, pues sí. He perdido bastantes oportunidades. Tanto updates. Tanto armas. En Dead Trigger. O sea, yo he pasado muchas, muchas oportunidades. Las dejé ir porque no tenía dinero. O simplemente porque no me interesó seguir el mame. O sea, tienes que saber que cuando todo el mundo está hablando de un update... Tú también debes hacerlo, pero si quieres ganar suscriptores. Pero como saben, gente. A mí no me importa volverme famoso. ¿Sí? Tampoco me quiero volver tendencia. Yo lo que quiero es que algunas que otras personas se rían. Se entretengan. Se reflexionen. Tengan algo... Algo esperando, güey. O sea, así como antes cuando éramos niños. Que estábamos esperando todo el puto día. A que saliera un episodio de nuestros... De nuestra caricatura favorita, güey. Con los Power Rangers, por ejemplo. A mí me encantaban los Power Rangers. No sé ustedes. Chingan a su madre si no. En serio. Desuscríbete a la verga. Desuscríbete a mi pinche canal. Los Power Rangers eran la verga. ¿Sí? Todo mundo quería ser el rojo. Todos. En fin. La cosa, gente, es de que... Sí, efectivamente. Un killet no tiene nada que una a la comunidad. Nada. Más que los putos updates. Y, bueno, de vez en cuando... De vez en cuando algo que Madfinger haga, ¿no? Eso de los mad streams y la verga. Como la gente no le interesa... O sea, como la gente no le interesa estos eventos que se hacen... Madfinger tuvo que idear el plan. Obligarnos a ver los streams. Para reunirnos. ¿Sí? Está bien. Sí está bien. Y también está mal. ¿Por qué está bien? Porque está tratando Madfinger de reunir a los jugadores... Para que se reúnan todos. Se sienten en sus computadoras. Y compartan un momento de desestrés. Para que vean unos PVPs. Para que se rían un rato. Pero el problema de esto... Es que la mayoría de los jugadores... Por decir así. Que se conectan a los mad streams. Son de habla española. Así es. A Madfinger... Se le está yendo bastante, bastante, gente. Se le está yendo bastante. ¿Por qué? Porque está apostándole todo lo que tiene a los jugadores gringos. Cuando los más jugadores somos los españoles. Los mexicanos. Los venezolanos. Los que hablamos español. Sí. Los que hablamos castellano. O lo que sea. Sí. Entonces. Nosotros asistimos a estos mad streams. Pero el problema es que los gringos son los que más compran. Por eso Madfinger no nos toma como mayoría. Nos toma como una persona. Como un puntito por ahí, ¿no? Ese puntito que está ahí siempre. Entonces. Es por eso, gente. Que Madfinger nunca nos hace caso. Porque nosotros no le compramos. Nosotros disfrutamos sus juegos. Pero realmente está intentando sacarle dinero. A unos países que no son gringos. Y los gringos. Los gringos. Nadan en billetes. Nadan en billetes. En serio. El dólar está carísimo. Principalmente por eso. Por eso no podemos darnos el lujo de comprarles babosadas. Si no, toma Madfinger. Aquí está mi dinero. A la verga. Aparte otra cosa. Y que todo mundo. O sea. Deja tú ser pobre. Deja tú no tener dinero. Chingate esa. No tienes tarjeta de crédito. No puedes comprar las Google Play tarjetas esas. O lo que sea. Por X o Y motivo. Por X o Y motivo. Nunca podemos pagarlo. Porque no tenemos un método de pago. Entonces. Ese es uno de los principales problemas. Y los gringos no. Es como si fueran un pinche Oxxo. Y dijeran. Ten. Me das unas odas. Unas abritas. Y me das un paquete legendario. Y 25 mil de oro en el Unkili. Y listo. Así como si lo estuvieran comprando un chicle. Así se lo compran. Si. Porque ellos no les pesa el puto dólar. Es como si estuvieran usando pesos. O sea. Un dólar para ellos es un peso para nosotros. Se supone. Así es como ellos lo ven. Cuando no. A la verga. No. ¿Por qué crees que el dólar está tan sobrevalorado? A la verga. O sea. Para ellos. A ellos no les importa. Sí. Ellos dejan de propina un dólar. ¿Y cuánto es un dólar por aquí? Ahorita están 20 pesos. Dejar una propina de 20 pesos. ¿Quién lo hace? Sí. Sí. Está muy caro el pinche dólar ahorita. O sea. Los gringos se sienten bien poderosos. Entonces. Aquí va todo. Regresando al tema. Regresando al tema. Porque ya me fui muy para allá. ¿No? Demasiado random. Demasiado. Entonces gente. La cosa es de que. Madfinger apuesta por los gringos. Sí. Se siente más. En. 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 Ahí. Con la racita. ¿No? Nos obliga. Nos obliga a sentarnos ahí. A ver los streams. Y todo esto. Entiendo que sí está bien. Que los mad streams sean un algo. Para reunir a la gente. Pero lo está haciendo mal. Muy mal. Nos está obligando a jugar. A jugar pvp contra ellos. Para poder sacar skins. ¿Sí? Cuando. Bueno. También hay una forma fácil de conseguir skins. Que es comprando paquetes. O nada más utilizando los. Los cofres. Super especiales. Que de cada 25 mil de oro. Te dan. Y bueno. Pero es muy lento el proceso. ¿No? Es más simple. Que te toque pelear. Contra Madfinger. Y pues. Ganarte un. Ganarte un. Un arma. O una. Un skin. Más rápido. ¿No? Entonces le digo. Bueno. Yo opino que. No opino nada. Le digo. Entonces. La cosa. Es de que. En lo personal. No me parece. Correcto. Los mad streams. Deberían ser para. Para divertirse. Para lo que tú quieras. ¿No? Pero ellos utilizaron. Como para. Pelear a lo pendejo. Para dar noticias. Que no tienen sentido. Para no mostrar nada. De nada. O sea. No están mostrando nada. De. Del nuevo Shadowgun. No están mostrando nada. Del nuevo Monzo BR. No están mostrando nada. Del nuevo update. Del Shadowgun Deadzone. O sea. No están anunciando. Nada. Solamente. Están sentándose ahí. A jugar. Una. Y otra. Y otra vez. Cada puta semana. ¿Sí? Y eso ya es. Triste. Triste. Porque parece que no tienen. Idea. De lo que van a hacer. Cuando se sientan a jugar. Sí. Entiendo. Lo mismo pasó con las camisetas. Dijeron. Vamos a sacar camisetas. Pero ni siquiera pensaron. En los diseños. Ni siquiera pensaron. Cuánto cuestan. A pinches camisetas. Para la gente. Que no es gringa. Y es algo. Pues que. Bueno. En lo personal. Creo que a todos. Nos caga. Nos castra. Sí. Están bien culeras las camisetas. Pero todo mundo quiere una. O me vas a decir. Que tú no quieres una. Nada más por el mame. Yo quiero una camiseta. Pero no se la voy a comprar a Madfinger. Quizás en el futuro. Voy a que cague dinero. Quizás. Si todavía sigue vivo. El pinche Madfinger. Ahí. La voy a colgar. Ahí. En la pared. La pinche camiseta. La voy a mandar a enmarcar. Ahí. Para que. Para que digan. Mira me compré una camiseta Madfinger. Pero no más. O sea. Porque me sale más barato. Hacerme una puta camisa. A mí. O sea. Y mejorcita. Y más bonita. Y. Y que me quede. Y bueno. Entonces. La cosa gente. Es de que. Nosotros no queremos obligar a que la gente. A que la gente se suscriba a los canales. Y algo así. Es que lo vamos a hacer más didáctico. ¿No? Esto. Pues. Obviamente. Ya lo voy a explicar bien en un video. Ya. Cuando se anuncie. Realmente la Alt-Stars. Entonces. Primero van a pasar tres etapas. Número uno. Se va a anunciar la Alt-Stars. Como son las reglas. Todo esto. Blah, blah. Número dos. Se van a reclutar a los Alt-Stars. Si. A todos los youtubers. Estos que están ahí repartidos en YouTube. Ustedes los van a buscar. Porque realmente no los conozco yo a todos. Deben haber muchos. Que muchos conocen ustedes. Que hay youtubers por ahí. De unos 50 suscriptores. Y en suscriptores que dan risa. Que dan. Buenos. Gameplays. Que hacen algo interesante. Que juegan The Trigger 2. Si. Porque el juego otro. Pero se trata de The Trigger 2. Entonces. Ya que veamos estos youtubers recomendados. Vamos a agarrar a los youtubers. De preferencia. Los creo que los vamos a agarrar a todos. Y los vamos a. Los vamos a randomnear. Y cuando se anuncien. A todos los youtubers. Que se han juntado. Se van a repartir los equipos. Esto es el paso dos. Obviamente. ¿No? La selección de jugadores. Y la repartición de cerebros. La repartición de teams. Entonces. La tercera etapa. Sería. Empezar. La All Stars. ¿Si? Entonces. El proceso de eliminación. Va a ser bastante simple. Eh. Digamos. Esto lo voy. Esto realmente es como un spoiler. Pero es algo por ejemplo. Digamos. Va a haber un evento. Por decir así. De All Stars. Evento número uno. Tienen cinco minutos. Tienen cinco minutos. Escuchen esto ¿no? Tienen cinco minutos. Para usar. Todos los pollos que puedan. ¿Si? Sea en la arena. Sea en una misión. Lo que sea. Tienen cinco minutos. Para usar. Todos los pollos que puedan. Entonces. Digamos. En el tema Caracol. Yo uso. Veinte pollos. ¿Si? Drey uso quince. Y Caswell Grey. Uso quince. Si sumamos. Los tres. Los tres puntajes. Sumamos treinta y veinte. Pues si no saben sumar. Pues yo tampoco ¿ok? Ahí sumamos. Cincuenta gente. Nosotros. El team Caracol. Tronamos. Cincuenta pollos. Mientras tanto. El equipo Jaguar. Tronó unos sesenta pollos. ¿Si? Entonces. El team Jaguar. Ganó. Ganó. La primera fase. Eso significa. Que el team Jaguar. Está en la primera posición. De la clasificación de Theams. Básicamente. Los Altars. Van ganando ellos. ¿Si? Para el siguiente evento. Por decir así. Recibe todos los golpes. Que puedas. En una misión. ¿Si? O sea. De masoquista. En una misión. La que sea. La que más te guste. No hay bronca. Recibe todos los golpes. Que puedas. En una misión. Entonces. Digamos que yo recibí. Doscientos putazos. Dragoner. O sea. El Drey. Unos quinientos. Y pues. El. 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 Otros quinientos. ¿No? Entonces. Digamos. No. Creo que yo dije. Trescientos. No sé seguro cuántos. Ciento cincuenta. Se para. Trescientos. ¿No? Juntamos mil trescientos. Putazos. Mientras el equipo de Jaguar. Recibió. Unos mil. Nada más mil. Putazos. Eso significa. Que nosotros. Nosotros remontamos. ¿Sí? Y estamos en un versus. Peleando por. Disputando el primer lugar. Porque ambos llevamos una win. Eso significa. Que estamos peleando por la Alstar. Y tiene que haber un desempate. ¿Sí? El evento de Alstar. Va a tener cinco eventos. Por decir así. Que realmente van a ser. Tres. Y dos desempates. Por eso son cinco peleas. Como quien dice. Van a ser cinco. Peleas. Por decir así. Y todos estos videos. Que se van a subir. Se van a resumir. Todos estos videos. Se van a resumir. En mi canal. Todos. Tú podrás ir al canal de estos players. A ver los gameplays completos. Pero. Nada más. Vas a poder ver el resumen. De los. De las peleas. Aquí. En mi canal. ¿Sí? Entonces. Van a decir. Ah. Pues nada más. Van a entrar a tu canal. Y no van a ver los videos de los otros. No wey. Aquí va lo bonito. Para que los. Para que las personas. Puedan ganar estos premios. Esos videos. De tu equipo. Los tienes que estar viendo. Los tienes que estar liqueando. Porque tú estás apoyando un team. Tú estás apoyando un equipo. Si. Por ejemplo. Si el Dre sube su video. Y tiene a diez personas. Que lo están. Que lo están apoyando. Pero solamente hay tres likes. En su video. Eso significa. Que realmente. Lo están dejando abajo. ¿Y qué significa eso? Pues que esas personas. Si no están votando por Dre. Y Dre gana. Ninguno de esos va a ganar. ¿Sí? Le recomiendo que todo mundo le dé like. Que todo mundo comente esos videos. Que muestren el apoyo. Échenle porras al que crean que va a ganar. Tú puedes. Vamos. ¿Sí? Porque todas estas personas. Güey. Necesitamos el apoyo. Todo mundo. Suscríbete a su canal. Suscríbete al canal de todos estos youtubers. Conoce a estos nuevos youtubers. Se trata de que todos nosotros. Nos reunamos con una comunidad. Y que finalmente digas. ¡Wow! Hay un evento que voy a esperar. Güey. No güey. Que ya no voy a ir a esa juntada con mis compadres. Porque ya va a salir la All Stars. O préstame el teléfono. Quiero ver la All Stars. Y esa madre. ¿De qué se trata? Y ahí lo explicas. Unos cinco equipos de tres pendejos cada uno. Se están rompiendo a la madre. Para ver quién es el mejor. O mínimo. El que le haya puesto más ganas. Porque bueno. Como saben. Aquí no se trata de ser mejores. Sino. Echarle el desmadre. Hacerlo curado. Y que bueno. Va a ganar. Como dicen. Que gane el mejor. Sí. Pero no que gane el más habilidoso. O que gane el más que se lo merezca. Sino. Esto es lo chido. Que cualquiera puede ganar. Porque estamos en igual de condiciones. ¿Sí? Entonces gente. Espero que todo mundo. Apoye esto. De la Alp Stars. Porque va a ser algo. Bastante. Poderoso. Entonces. Para. Para esto del final. ¿No? Sí. Van a haber premios. Pero van a haber premios. Para los suscriptores. Que se hayan unido. Al Team. Tal. Si tú decías. Que el Team de los dragones. Iba a ganar. Y ganó. Solamente los que están apoyando. Al equipo de los dragones. Tienen derecho. A participar. En la premiación. ¿Sí? Si tú me estabas apoyando a mí. Y yo perdí. Por lo cual voy a hacer. Porque ya saben. Que no puedo jugar. A la verga. En este pinche teléfono. Entonces gente. La cosa es de que. Tú debes saber. A quién vas a apoyar. ¿Sí? Tú debes saber. A quién apoyarás. Checa las estadísticas. Checa todo lo que tú quieras. Tómate tu tiempo. Porque la Alp Stars. Va a venir en febrero. ¿Sí? Para los que no crean. No va a venir en este. No va a venir en. No va a venir en. En enero. Va a venir en febrero gente. En febrero va a venir. Y básicamente. Como para el. 20 de febrero. No sea lo mucho. Ya va a empezar la Alp Stars. Ya va a estar comenzando. Y va a pelearse hasta marzo. Más o menos. ¿No? A los primeros de marzo. No va a durar tanto. Tampoco se crean. Y pues bueno. Esperemos que todo esto sea. Para bien. Como les digo. En nosotros. Los. Los youtubers. Póngale comilla. Estamos intentando. Reunir a la comunidad. Estamos intentando. Que nos descubran. Hay mucha gente. Que no mira mis videos. Pero mira los videos. De otra persona. Así como hay mucha gente. Que me sigue a mi. Pero debería ir a ver los videos. De otras personas. Porque a mi me hacen reír. Y si a mi me hacen reír. Creo que tú también. Te puedes reír de ellos. Un rato. O sea. La cosa es que sepas gente. Que hay muchos youtubers. Que aún no has descubierto. Y la Alp Stars. Va a reunir a los más posibles. Para darnos en la madre. Divertirnos. Echar desmadre. Y al final. Premios. Que es lo más importante. Por lo cual todo el mundo. Sigue escuchando mis pendejas palabras. Entonces gente. Espero que les haya gustado el video. O mínimo se hayan entretenido. Y nos vemos. Cuando me den ganas de subir videos. Saludos a todos. Gracias.